Damas y caballeros, soldados y profetas remix, soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía hacer su vida a un arma de fuego Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio, horas inquietas Situaciones que ya no son saludables, que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagas lo que hagas después que dejes el paso Ya Satanás tiene apuntado a tu alma Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Y así yo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y la glove, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo un demonio Buscando a to' cabrones pa' hacerle su galorio y nos vemos en el horno A punto de pistola te montamo' en un baúle que tú solito te dobla cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros ando' con la nueva sangre Y chicharra rápida que en el pecho te dan calambre Cambiando pa' botón, Puritan de las que tuerce el rostro Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los monstruos Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí Donde la reda te tuerce Somos guerreros de verdad, no conocemos la pese Donde lleguemos tiene que moverse o esconderse Que la vacío completa, las me bicho si te creces Hoy te vayas y con orgullo, no navegues en el marullo Porque sin Fantas mija el saco, te doy lo tuyo Anuel, Almeiro, Zuna, andamos chimpeteados escupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura Hijo de puta, vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Mucho balazo de vieja cabeza Soldado y profeta, pero mi biblia es mi glopeta Yo me monto con el aquí, te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Cetas Montado en un taxi con las máscaras de vendetta Campi, dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Casperco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como boa Te mando un fuletazo y te cae como Gamboa De Carolina Santuisi, de Santuisi a Carola Cabrones, no hay chaleco pa' la chorla Y no estén el pistola, porque yo te espero afuera Echano orli, te mato de baja el agua, eso no va a traer cola Recruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la que hizo un desbarajuste No se asusten, pero si nos visten de luto Muy va a ser que los R's debuten Todas las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío cuando esté encuadrando Y matamos a los que estaban tirando y a los relevo Por Madrid lo que sea, por el dinero Las pistolas siempre adentro el putero No hay pa' Medellín Yo los espero afuera y los meros Con la F'y les prendemos el violín Caín mató a ver, pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cante chota, va a encontrarte dentro un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Conmigo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chip está en mi 40 y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y nos vemos en el horno Pa' muerte mejor condena, no quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Busca en todos los países, están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata corto y raíces, está bien Esto es música pa' contrabando, de los que están comandando Tenemos el flow que a tu puta le gusta, por eso se pasa llamando Herramientas aquí son del paquete, todas de fábrica, siempre pulete Aquí no es el que rocka con fe, que es el más que factura y el más que le mete La embete y baja verde en tu frente la glow El que los martillo en esta pende el Bomba Club Si los pillamos van a sudar frío Soldados y profetas de todos los caseríos por lo mío Vivo en un aguacero, los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta, solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra, quiero hacer ticket, comprar ropa ferra Coger un pasaje y explorar la tierra, el TL de la cura Desgloso gasto de toda la factura, cojo y me compro una mancha en altura Quieren parrandear sin motivo, pues parrandiemos Propaguen todas las balas que gastemos Baby puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo En lo privado, profeta y soldado No es lo mismo ser ciego, a caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear, no ser un empleado La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Estadía, tener la baile de los nenes al día Muntarme en el carro sin la pieza y manos en el guía A veces me cansa la vida escondía Pero mientras te desvíe la palabra de nadie Voy a apagar la mía, Almighty Los muertos pa' mi vienen, PR pa' esa viernes Las cosas no están como antes Y yo perdóname, sé que estoy haciendo algo Pero yo no me haga matarme Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes El chip está en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el horno Se fracturo la lealtad Corazones consumidos de maldad Quien quiera quitarme la vida Me tendrán que buscar, no pueden fallar Apuntar y disparar Tiren con todo cuando den conmigo Que no me dejaré matar ¿Quiénes y cuántos son Que me miran con ojos de enemigo? ¿Quiénes y cuántos son los que piensan Que van a poder conmigo? La cuarenta y voy pisándote el paso Ponte payaso y te pasamos los pulmones y el vaso Un botonazo y te arropa el invierno De regreso al enfermo El único que habla con amigos Adentro al infierno y en el tormento Actú espero suerte en el cuento Vas a correr hasta que se te rieguen los ligamentos Deja el ronce o el pito en los couces Si te pillas por la calle Jones en vigilio No te dejes ver El palo va a morder y a Lucifer le hace lo mandao a Noel Doble cae espera a ver si yo arranco Y prende el palo hasta que se le miran Los ojos blanco bacano La situación se va de las manos Demonios controlando cuerpos humanos y jala No son ellos los que dispara Demonios no se matan tirándole con bala Sigan hablando y jangueando En nombre del padre del hijo Y todos los que te andamos buscando Dividiendo bandos y te andamos cazando Vas a morir con los pulpos nadando ¡Aaah! 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 Damas y caballeros Soldado y Profeta Remix Anuel Super J Superiority Ya vi Trap Cartel High Flow Óyeme Chamaco solamente te diré una cosa Con un árbol se hacen un millón de fósforo Pero con uno te prendo el árbol entero en fuego Es así de sencillo Lo que tenemos es quedar contigo Para prendértelo en la cara ¡Aaah! ¡Yoshi! ¡Pájaro! ¡Yose! Tú sabes papi que toda esta gente Vuelan y vuelan Pero nunca los vemos J.M. Que fácil, que fácil COA Real hasta la muerte Tú le dices por dónde es que le damos Y hasta cuándo